Hola. Hola. Perdona, tengo una emergencia. Me llamo Lidia. ¿Y tú? Jano. Es que eres una chica muy ocupada, tú. Oye, pues sí, quizás. Pues sí, debe ser, porque no me has llamado en una sola vez. ¿Ahora tú también tienes mi número? No, pensaba que podía llegar a conocer algo como tú. Bueno, yo con tal de verte feliz, ya sabes que haría lo que sea. ¿Para decirte que me gustaría que estuvieras en mi vida? Pues ya somos dos. Pues claro que te mereces ser feliz. Y creo que la persona que me puede hacer feliz eres tú. La verdad es que la única persona que me puede hacer feliz eres tú. Me llamo. Hey. ¿No? Está bien que tengo que ir arriba. No, 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 no. No, no, no. Me apetece tomarme un baño con velas, con espuma, contigo mirándome al otro lado. Me encanta verte reír. Y a mí me encanta estar contigo. Me apetece tomarme un baño con velas. Gracias por ver el video.